Dice que ando dormido pronunciando tu nombre Dice que desafíe la noche en su lengua Caminando hacia el mar Dice que las horas celosas me llaman y me llaman Pero yo no respondo, en mi sueño está el mundo Que no quiero despertar ¡Talmundo! ¡Talmundo! Yo he perdido mi juicio Que no tengo remedio Que solo no soy Pero yo te recuerdo en mi sueño feliz Buscando tu calor No quiero que me llame Que voy a seguir así ¡Talmundo! ¡Talmundo! Son amuloso Dice que soy son amuloso Son amuloso Sonábulo, porque te quiero a ti. Dice que me he dormido, cuando la máquina me cuesta. Será que yo le cuento a mi hijo, tengo un sueño tan hondo. Sonábulo, soy sonábulo, soy sonábulo, soy sonábulo, porque te quiero a ti. Eres la mujer más bella, en tu vida que te quiero a ti. Eres la mujer más bella, en tu vida que te quiero a ti. Sonábulo, soy sonábulo, soy sonábulo, soy sonábulo, yo te quiero a ti. Dímelo a ti. ¡Eh! 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 ¡Oh, love it exists! ¡Hey, let's hand your own! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!